Música Bienvenidos a un nuevo video de este canal Hoy día vamos a hablar sobre las trampas en la defensa siciliana Una de las defensas más populares en el ajedrez Una apertura muy jugada Que comienzan con los movimientos E4, C5 La idea de la jugada C5 es controlar Evitar que la blanca logre un centro ideal de peones Al controlar la casilla D4 En el caso de que la blanca avance su peón La negra simplemente lo capturaría Por ejemplo Podría la partida seguir aquí Y sacarían su caballo Con lo que ganarían un tiempo al atacar la dama Que tendría que retirarse Otra manera de evitar que las blancas obtengan un centro ideal de peones Es la jugada de 5 Con una idea similar En el caso de que las blancas juegan su peón a D4 Las negras capturan Y vienen a ganar un tiempo Con el movimiento caballo CC Que ataca la dama La cual tiene que retirarse Obviamente por ser una pieza de mayor valor Pero la ventaja de la siciliana Es que Logra desde el inicio un rápido desequilibrio Ya que por ejemplo Las blancas abrirían una columna Las negras otra Y se logran rápidos desequilibrios en la posición Lo que hace que la chance de que la partida termine en empate O tabla Sea menores Que otras aperturas O otras defensas Continuando Caballo F3 Las blancas desarrollan su caballo Hacia el centro del tablero Las negras juegan D6 Que ayuda a controlar el avance 5 Y libera también la salida del alfil Dc8 Las blancas juegan C3 Las negras caballo F6 Es importante notar que la jugada caballo F6 Desarrolla el caballo y ataca el peón Las blancas Ignoran la amenaza Y juegan alfil E2 Esta jugada no defiende el peón Por lo que Es interesante pensar ¿Qué pasaría si las Si las negras capturan el peón? Los invito a pausar un momento el video Y tratar de encontrar por su cuenta ¿Qué pasaría? ¿Qué jugada tienen planeada las blancas Si es que las negras capturan ese peón? Espero que hayan encontrado la jugada Y la idea que tenían Las blancas o la trampa Que habían puesto las blancas Es lo que se suele llamar en ajedrez Un peón envenenado Un peón que si lo capturamos Salimos perdiendo Las negras capturaron este peón Y las blancas juegan D6 A4 hack Las blancas están atacando al rey Están atacando al caballo Lo que es un ataque doble Sobre el ataque doble Tenemos un video en el canal Aquí les va a salir La tarjetita En la parte superior Entonces las negras No tienen forma de defender Las dos amenazas Como están en jaque Tienen que cubrir el rey Con cualquier pieza Sea el caballo o el filo dama Y las blancas Capturarán el caballo Esta ha sido la primera celada Vamos a ver Otra celada Que guarda cierta similitud Con la que acabamos de ver Las primeras jugadas Son las mismas Pero las negras En esta oportunidad No capturan el peón Porque ya saben Que viene la jugada Dama A4 hack Como habíamos visto hace poco Y en su lugar Jugaron caballo c6 Con esta jugada La idea es Bueno Aparte de desarrollar una pieza Poder capturar el peón También Y que ya no hay el hack En a4 Que vimos así Que vimos en la celada anterior Que ganaba una pieza Entonces Las blancas jugaron d4 Hay que tener en cuenta Que La jugada d4 No defiende tampoco Este peón Las negras Capturaron el peón Ahora no funciona La jugada dama A4 hack La dama Llegando a esta casilla No da hack Justamente por eso Es que no funciona Pero las blancas Encontraron una jugada acá Con la que también Logran Quedar en ventaja Los animo también a Pausar el video Y tratar de encontrar Por su cuenta Cuál sería la jugada acá La mejor jugada acá Para las blancas Bueno Espero que la hayan encontrado Y teniendo en cuenta Lo que habíamos visto En la celada anterior El problema Que tenemos Para hacer el mismo truquito Es que el caballo El caballo c6 Está cubriendo Entonces la jugada Es avanzar el peón Con lo cual Atacamos el caballo Al ser el peón Una pieza de menor valor El caballo tiene que retirarse Y cuando se retire Podemos hacer nuevamente El ataque doble En la casilla a4 Por ejemplo El caballo El caballo se podría retirar A la casilla a b8 Y vendría nuevamente Este jaque Que gana Una pieza Entonces vamos a ver Una tercera celada En la defensa siciliana Esta vez Las blancas No han jugado Su peón A la casilla c3 Sino juegan El otro peón A la casilla d4 Se cambian peones Las negras Caballo Desarrollan su caballo Atacando el peón d4 Las blancas Desarrollan su caballo Defendiendo el peón Las blancas Juegan caballo c6 Las negras Juegan caballo c6 Las blancas Desarrollan su alfil A la casilla c4 Las negras Juegan g6 Tratando de Pasar a lo que se le conoce La variante del dragón Pero este no es El mejor orden Para intentar hacer eso Y los animo a tratar De encontrar Una refutación Al orden Con que Las negras Han intentado Llegar a la variante Del dragón Espero que hayan Encontrado la idea Y aprovechando Que el rey De las negras Todavía no se han rocado Las blancas Cambian caballo Y hay que darnos cuenta De un detalle En esta posición Y es que El rey negro Está defendiendo Tanto la dama Como el peón Entonces es una pieza Que está sobrecargada Por eso Las blancas Jugaron e5 Y luego De que las negras Capturan Se captura Este peón Con jaque El rey negro No puede Escapar Por la columna D Porque está Controlada Por la dama Así que Tiene que capturar Y Al capturar Deja de defender La dama Con lo que Pierden la dama En plena apertura Muy interesante Ver el tema De la desviación De desviar Al rey De la defensa De su dama Vamos a ver Otra celada Y justo comentábamos Sobre la La defensa Siciliana Variante del dragón Bueno vamos a ver Cuál es el orden Más normal Para entrar En esta Defensa Las negras Nuevamente Desarrollan Su caballo Atacando el peón Las blancas Lo defienden Y la jugada Directa G6 Lo que normalmente Se suele hacer Para entrar A la variante Del dragón Las blancas Juegan Al fil E3 Y las negras Podrían Por ejemplo Jugar Al fil G7 Pero Una idea Muy tentadora Es atacar Ese al fil Con el caballo El detalle Está en que En esta posición No es una buena Jugada Y las blancas Lo pueden aprovechar Por lo que Los invito A pausar El video Y tratar Analizar la posición Y tratar De encontrar El mejor Movimiento Para las blancas En esta posición Espero que Hayan dado Con la mejor Jugada Y la jugada Es al fil B5 Hack Ahora nos damos Cuenta Que las negras Tienen ciertos Problemas Para cubrirse De este Hack Porque si se coloca Por ejemplo El caballo En esta posición El caballo Estorba Al al fil Y este caballo Quedaría Indefenso El caballo Tampoco puede Colocarse En esta casilla Porque simplemente Las blancas Capturarían Y en el caso De que las negras Capturen Las blancas Recapturan Con un ataque Doble Hacia el rey Y a la torre Ganando la torre Por lo que Las negras Hacen la jugada Más obvia Que es cubrir Con el al fil Parece que no pasa Nada Si capturamos El al fil Pero hay un detalle Y es que Ese al fil Está clavado En esa diagonal Y al estar clavado Entonces El caballo Que está en la casilla G4 Parece que estuviera Defendido Pero en la realidad No está defendido No está defendido Porque El al fil Está clavado De forma absoluta Sería ilegal Salir de esa diagonal Hay que acordarnos Que hay dos tipos De clavadas Clavada absoluta Y clavada relativa Clavada absoluta Cuando la pieza Está cubriendo El rey Y clavada Relativa Cuando está cubriendo A veces la dama La torre Alguna pieza De mayor valor También en el canal Hemos hecho un video Sobre la clavada Que les va a aparecer En los En la parte superior Entonces acá Simplemente las blancas Capturarían el caballo Ganando una pieza En plena apertura Y para finalizar Vamos a ver Otra celada Conocida como La trampa siberiana Que se da después de las jugadas E4 C5 D4 Les había comentado Que esta jugada Normalmente no se suele jugar Con tanta frecuencia D4 Porque después de peón Por peón Por peón Y dama por peón Las negras juegan caballo C6 Nos atacan a dama Tenemos que salir Y perdemos tiempo Antes de estar moviendo Muy rápido la dama Pero Hay otra idea Que es el sacrificio De un peón Lo que en el ajedrez Se le suele llamar Gambito Que viene con la jugada C3 Conocido como Gambito Morra Las negras Aceptan el peón Las blancas Capturan La idea es Desarrollar rápido Las piezas Tener algunas Columnas Abiertas Líneas abiertas Más líneas abiertas Para las Para las torres También Las negras Juegan caballo C6 Las blancas Caballo F3 E6 Para las negras C4 Para las blancas Dama C7 De las negras Desarrollando su dama En roque corto Por parte De las blancas Caballo F6 Las negras Van desarrollando Su caballo Ya desarrollaron Movilizaron Ambos caballos Las blancas Sacan su dama De la columna D Es una idea Típica En el En este Gambito Morra Dejándole La casilla Donde estaba Esta casilla Que ocupaba La casilla D1 Para la torre Las negras Juegan Caballo G4 Y las blancas Hacen Una jugada Natural Pero no se dan Cuenta De la amenaza Las blancas Juegan H3 Y esperan Que las negras Retiren su caballo Pero en esta Posición Las negras Tienen una jugada Muy buena Que espero Traten de encontrar La jugada En cuestión Era Esperando Claro Que ya hayan parado El vídeo Y lo hayan encontrado La jugada Es caballo D4 Esta es una jugada Muy Muy precisa Y lo que hace Es una desviación En el caso De que las blancas Capturen el caballo Las negras Dan mate Con la jugada Dama H2 La dama Está protegida Por el caballo Y en el caso De que por ejemplo La dama Se retire A la casilla D1 Defendiendo el caballo Simplemente Se da el tema De la eliminación De la defensa Las negras Capturan el caballo La blanca Recaptura Y ahora Ya no está el caballo Que defiende La casilla La casilla H2 Por lo que Las negras Pueden dar mate Esta celada Es conocida Como la Esta celada Es conocida También como La trampa Siberiana ¿Saben que celada Y trampa Son Son sinónimos? Espero que les haya gustado El video Que dejen su like Y sus comentarios Sobre que próximos videos Les interesaría Tratar en el canal Es importante Esa retroalimentación Hasta un próximo video Saludos